Indomables versus la super onda terrible de La Coyota, los indomables y la despedida del viejón para el tío Chivalo y los Espinosa, Morales y López, los Medrano del Blanco y el refugio de monjas desde Houston, Texas. Se da una con veinte minutos y vámonos con un versus esto de los indomables de Cedral, La Coyota. Un rancho de Santa Matilde, de esa tierra con cocina, se vino a llegar una yegua, y que hay de sangre fina, le apodaron La Coyota por ser hermosa y la divina. Allá por Santo Domingo, su fama ya tiene precio, el título lo bajó al Disney, ganándole con un cuerpo. Más de doscientas varas, también le ganó al careto. Miguel Vázquez es el dueño, es un rico ganadero, le gusta apostar su yegua y apostar mucho dinero. Hombre de sangre caliente, que no ha conocido el miedo. Le lanzó un reto al machete, quería quitarle la fama, en el carril paraíso, a un lado de Matehuala. La gente hacía sus apuestas, querían saber quién ganaba. Dicen que por un descuido, de los que traían la yegua, al desgancharse el remolque, la yegua se accidentaba, el machete se quedó, con las ganas de tomarla. Allá por Santo Domingo, la yegua se recupera, ni quien tiene en su mente, seguir corriendo su yegua. Aunque se le accidentó, él nunca pensó en venderla. El DJI Drywall de Gustavo Campa patrocina. Bueno, bueno, hoy es la una con veinticuatro minutos, dice por acá, con saluditos para Chivalo Los Espinosa. Para el tío Chivalo Los Espinosa, Morales López, Los Medrano del Blanco y el Refugio de Monjas desde Houston, Texas. Con este rolón de la super onda terrible, esto que se llama la despedida del viejón. Miércoles 20 de mayo, en Houston, Texas, señores. En esa cuadra, los pinos, voy a darnos por menores, el viejón perdió la vida. Un cuarto de los mejores. El caballo estaba triste, pensaron que no era grave. Les dejó el veterinario, pronto para recuperarse, pero el guaco cayó muerto, como a las seis de la tarde. Cuando se surgió recente, vio a ver a su caballo, el guaco miró a su dueño, que una vez lo había salvado, aquel caballo tan noble. A sus pies. A sus pies que no tiraron. Un saludo. 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 a caballos muy ligeros, con refugio con su cuerpo, a nadie le tenían miedo, a un lado de su pesebre descansa ya ese caballo. La cuadra se quedó triste, nunca podrá olvidarlo, en un refugio con sus hijos, tristes, muy tristes quedaron. La cuadra se quedó triste, nunca podrá olvidarlo, en un refugio con su cuerpo, a nadie le tenían miedo, a nadie le tenían miedo, a nadie le tenían miedo. La cuadra se quedó triste, nunca podrá olvidarlo. Aquí pasan mis fotos, dice refugio reciente, si alguien los quiere retar, con los caballos que tienen, aunque el viejón ya no está, cuadra pinos los sostienen.